Inteligencia artificial prevé un sismo fuerte en México entre el 2024 y el 2028. Según un estudio realizado por Víctor Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 2024 y 2028 ocurrirá por lo menos un sismo fuerte en el sur y centro del país, incluyendo a la Ciudad de México con magnitud igual o mayor de 7. No se trata de una adivinación. Velasco es doctor por la Universidad Nacional Aeroespacial de Ucrania y cuenta con el mérito de haber acertado en su pronóstico respecto a terremotos recientes en México antes del 2017. Él aseguró que ocurrirían sismos fuertes entre el 2017 y el 2021 y así sucedió, el 7 y el 19 de septiembre del 2017 y el 7 de septiembre de 2021. Estas fueron las fechas en que se cumplió su predicción. El especialista hace pronósticos sobre la liberación de energía de las placas tectónicas, es decir, la causa subyacente de los terremotos. Durante más de 20 años se ha dedicado a recabar información de sismos de hace más de 100 años hasta la época actual en México. Y su investigación implica millones de datos interpretados por inteligencia artificial respaldada por modelos matemáticos. En sus palabras, se trata de reconstruir la actividad sísmica histórica en el país para luego poder dar un estimado hacia el futuro. ¿Y entonces cuándo serán los sismos? Velasco afirma que los sismos fuertes van a empezar en 2024 y se podrían prolongar hasta el 2028. El pronóstico arroja también que muy probablemente en este 2022 y el próximo año no se presentarán más sismos fuertes, esto es con una magnitud igual o mayor a 7. Cabe resaltar que aunque esto es una estimación, es imposible predecir con exactitud el 100% de la actividad sísmica. Sin embargo, esta información es un buen referente para tomar las precauciones necesarias ante los sismos que puedan venir. Y si alguien vive en un edificio o una casa afectados por los sismos fuertes de este 2017 y este 2022, es recomendable que gestione las reparaciones lo más pronto posible, antes de lo que Velasco considera la temporada alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!